Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer el tag de Too Much Information o Demasa de Información para que me conozcan un poquito más. Así que espero que les guste mucho y vamos a comenzar. La primera pregunta es ¿qué llevas puesto? Lo que llevo puesto es esto, es esta, una blusa azul y unos pantaloncitos cortos así como no tan pegados y son como tela no sé, tela no sé, ya saben, nueva tela, tela no sé. La segunda pregunta es ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito actual es el dorado. Todo el que me conoce sabe que yo era loca con el rosado y sí, ya eso cambió, la verdad. Sigo, o sea, me sigue gustando el rosado muchísimo, pero ya no tanto como antes, que todo mi alrededor tenía que ser rosado. La tercera pregunta es ¿el último regalo que te han hecho? El último regalo que me hicieron, creo, que fue en mi cumpleaños, que fue un minion que tiene como una cajita y cuando levantas la cajita, pues el minion levanta la mano así, súper chulo. La cuarta pregunta es ¿si llevo algún tatuaje? No. La quinta pregunta es ¿cuánto mido y cuánto peso? Yo mido 5-1 y peso 100 libras exactas. La sexta pregunta es ¿qué pareja de ficción me encanta? Y la verdad es que no tengo que pensar mucho para esto. Es Edward y Bella de la película Twilight. La séptima pregunta es ¿cuál es mi serie favorita? Y la verdad no puedo decir que es una. En verdad son tres, creo. La octava pregunta es ¿cuál es tu grupo o banda musical favorita? Mi banda musical favorita es Paramore porque yo la verdad no sigo muchas bandas, sino personas que cantan solas. Pero así como banda, 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 Paramore. La próxima pregunta es ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es I can feel my face de The Weeknd, me encanta. ¿Una cualidad que busques en una pareja? Que sea respetuoso. ¿Cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita es si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Un color que odies, un color que odio. Es que los colores son lindos. Ah bueno, el marrón. El marrón es tan... No sé, como que marrón. No sé. ¿Música alta o música bajita? No sé, no puedo decidir si música alta o música bajita porque a veces sí quiero música alta, pero a veces no creo música tan alta. Entonces, no sé, entre dos. ¿Dónde vas cuando estás triste? ¿Dónde voy? Bueno, voy al balcón de mi casa. Antes venía a la ventana de mi habitación y me quedaba viendo el mar, pero hicieron un edificio bastante grande en esa justa ventana y ya no se ve absolutamente nada, solamente paré. Así que voy al balcón en búsqueda de algo más bonito. ¿Cuánto tardas en ducharte? Tardo como entre 10 a 15 minutos. ¿Cuánto tiempo necesitas para arreglarte por las mañanas? Bueno, yo necesito una hora justa. Porque me despierto, si tengo clase a las 8, me despierto a las 6 y 40. Entonces, me despierto a las 40. Termino a las 40 de la próxima hora y ya tengo 20 minutos para llegar a la universidad. ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Físicamente me gustan los ojos y los dientes. De verdad que eso es como primordial para mí. Cuando voy a conocer a alguien, eso es lo primero que le veo. No sé por qué. Tal vez es raro, tal vez no, pero... Entré a YouTube porque desde hace muchísimo tiempo veía videos en YouTube y me encantaban. Y yo quería tener mis propios videos. O sea, yo quería hacer mis propias cosas. Quizás esto es raro, pero yo incluso veo mis propios videos. Yo conozco YouTubers que no pueden verse, no pueden ver sus videos. No sé por qué, pero yo quería hacer mis propios videos. ¿Has estado enamorada alguna vez? Sí. ¿Ruptura terrible o dolorosa? Sí. ¿Cuál es tu cantante favorito? Bruno Mars. ¿Has estado en alguna pelea? Sí. ¿La última vez que dijiste te quiero? ¿Hace unas cuantas horas? ¿Cuál es el último libro que leíste? El último libro que leí, si no me recuerdo, se llama Viviendo de Adámaril López y me gustó bastante. ¿Qué libro lees actualmente? Actualmente estoy leyendo un libro que se llama Juventud en Éxtasis. ¿Cuál es la última persona con quien hablé? Con mi nombre. ¿Cuál es tu plato favorito? Yo puedo decir que mi plato favorito son las fajitas de pollo. Me encantan. Me encantan. Yo antes amaba la lasaña, pero en mi casa ya lo saben y me la hacían demasiado. Cada semana había una lasaña en mi casa y la saturaron. ¿Cuál fue el último viaje que hiciste? El último viaje que hice fue a un crucero para mis 15 años y fue lo mejor, lo mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida. Hice nuevos amigos, también nuevos recuerdos, o sea, recuerdos inolvidables. ¿Quién es tu amor platónico? Uno Mars. ¿Cuál es tu sabor de golosina favorito? Yo podría decir que es el agrio. Me gustan los dulces años. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Cuál es la última canción que cantaste? Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse si son nuevos y comentar en los comentarios. Wow. Comentar en los comentarios. Comentar en los comentarios qué les pareció este video. Y quiero enviarle un saludito a Titu Vlogs, Kiara Moore o More, no sé si lo dije mal, perdón si lo dije mal, y Valentina Rodríguez. Un beso a todos ustedes y gracias por ver mis videos. Si te gustó este video no olvides compartirlo con tus amigos y así me darás tu apoyo y me harás muy, muy feliz. En la cajita de información ya saben que les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y si tienen alguna preguntita aparte, pues déjenmela en los comentarios y yo trato de responder. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Bye. El último regalo que te han hecho, el último regalo que me hicieron fue, creo, para mi cumpleaños, una como... Ay, no me quiero parar. Pero bueno. Eh... Mh...